ms guión bajo simba ha canjeado esta carta ahora simba cómo estás? estoy aquí wey, estoy aquí, estoy aquí con un cosplay de Uraraka, hay que Uraraka Uraraka Ochako Uraraka God, best waifu yo vi un vídeo del gallinazo y yo tengo un problema de que yo le tengo miedo a las gallinas, en serio, mira hay gente que le tiene miedo a no sé, un tigre, un león, no, yo le tengo miedo a una gallina no puede ser, sí, wey, tengo miedo a las gallinas, pero qué se hace, hay que vivir con eso pero cómo me gusta un pollito frito con unas papitas, no, o sea, soy la mejor una vez me persiguió una cuando tenía cinco años, mira, fíjate que a mí me pasó, mira, me pasó algo parecido una vez cuando yo estaba chiquita, mi mamá tenía unas gallinas, mira, sin pendejada, tenía como ocho gallinas no sé por qué tenía tantas gallinas mi mamá por eso le tienes miedo, te comes a sus hijos pero por qué así, ay, yo soy la mala entonces, ¿no? yo tengo trauma con los gallos porque una vez de niño de cuatro años no, un gallo no, si no le tengo miedo las gallinas son diabólicas y malditas, pero muy deliciosas uno sí es hipócrita, ¿vale? uno diciendo, ay, no, me da miedo, pero después, uy, qué rico, qué rico en salsa qué rico con unas papitas y una Coca-Cola es que, o sea, no es que yo le tenga rabia, no sino que las gallinas de mi mamá, o sea, yo estaba tranquila en el patio y venían a picotearme yo así como que, ¿yo qué les hice? ¿por qué me tenían tanta rabia? entonces llegó un punto en que yo les tenía miedo a ellas porque cada vez que me veían me picoteaban y yo así como que, pero ya va, ¿yo qué te hice? o sea, ¿cuál es el mal que yo te hice? yo todavía lo tengo, ¿eh? veo una gallina y me da miedo las aves de granja son seres demoníacos, no todas, ¿eh? las gallinas son malas, así que disfrutan de comerlas es nuestra venganza ¡ojo! ¡muchas gracias! ¿de qué viste como Moria Link picoteado por una gallina en The Legend of Zelda? es que mi mamá me decía que yo me parecía a ese muñequito de Link porque se le picotean las gallinitas pero en el juego es porque tú le buscabas problemas a las gallinas no es porque te picoteaban porque sí pero en mi caso es que ellas venían a agredirme sin razón alguna los gansos son los más valvados no, los gansos sí te dan a matar, ¿eh? las gallinas sí te picotean y ya, pero los gansos sí te dan duro yo fui a un zoológico donde había unas gallinitas pero ¿saben qué? en Japón, creo que son en los países asiáticos que habían gallinas todas negras cuando pelaban a la gallina, era toda, toda, toda negra era como que si comieras una gallina quemada, pero no era así y yo me quedé así como que, ¿cuál fue gallina de colores? yo antes pensaba que los pollitos de colores crecían y pues eran de ese color, pero no, ya me di cuenta de que los pollitos de colores solamente duran tres días ¿Has montado a caballo, Mid? Ah, sí, una vez en la plaza, en la plaza en la plaza estaba un señor con unos caballos y yo le dije, pues yo dije ay señor, ¿por qué hay tantos caballos? ¿será que me los presta? y el señor dijo, sí, por cinco minutos o por diez minutos eran tantos o una hora, no sé entonces yo me monté en el caballo y el señor me paseaba por todo el parque y fue algo muy chévere o sea, había un pony para los niños pues chiquitos también había un caballo no, le tuve que apagar primero para que me prestara el caballo subir un caballo es algo genial bueno, sí, mira no te digo que fue algo súper mega y hiper genial no mira, yo sentía que yo me iba a caer de esa vaina yo decía, me voy a caer me voy a caer o sea, fue chévere o sea, tenía miedo porque el caballo de repente iba lento y de repente iba como rápido yo como que, epa, epa oh, oh, oh ¿sabes? como, oh, oh caminaba lento después caminaba rápido y yo así como que, no, ya va, este caballo como que quiere salir corriendo pero sí, fue muy chévere solamente me he montado una vez pero fue algo así como que ay, qué chévere no lo voy a volver a hacer yo no puedo subir a un caballo este chiquito bueno, te montas en un pony, pero te montas en un pony este chiquito yo he visto videos sobre todo en TikTok la gente sí es masoquista sube esa vaina en TikTok y yo digo, what? ¿por qué sube esa vaina en TikTok? de gente con animales así de que, ay, no creo que fue un video que vi hace tiempo de un señor que tenía como un un chivito un chivito una cabrita de una cabrita que le estaba dando le estaba dando tetero entonces el señor como que, ay, que le vamos a dar el tetero a la cabrita entonces cuando viene viene otra cabrita corriendo y le hace mamonazo el señor le da un solo coñazo y el señor se cae con ti cabrita y yo, what the fuck ¿qué le pasó? creo que la cabrita quería ser parte del video es que no sean masoquistas el que le gusta jugar las albergas por eso existen las corridas de toros eso nunca me ha gustado porque bueno, creo que mucha gente ha hablado de eso y es como que nada, amigo, está mal o sea es como que un pobre animalito ahí que le están dando y dando y él ahí como que o sea, ¿por qué? yo recuerdo que un amigo me lo estaba un borreguito ah, un borreguito es la vaina yo dije cabrita era un borreguito y un día cuando la dejaron suelta lo golpeó y lo dejó sin herencia yo nada más me reía es que amigo tú le haces un mal a un animal y el animalito dice tranquilo, ¿eh? tranquilo pero yo en la bajadita te agarro yo vi un toro suelto en una ocasión a mí me dan miedo esos animales porque son grandes y de un putazo te pueden dejar loco pero o sea hay que tenerle respeto yo vi un toro ¿qué? no, exacto no, el maltrato animal las vacas en la India son sagradas por ejemplo ah, sí, cierto eso es lo que iba a decir allá son muy sagradas allá no tiene allá no comen carne creo que tampoco beben leche ni nada de esas cosas todos sabemos que los delfines son los más turbios no, vale los delfines son seres seres espirituales seres llenos de amor de ternura te hacen trucos te dan un beso con la nariz o sea como un delfín va a ser malvado what the fuck y Camilo pero cuántos grados estás allá mira aquí estamos ah, bueno supuestamente la computadora dice que estamos a 14 grados bueno, supuestamente porque bueno yo ya tengo este traje este traje la verdad es una telita o sea es una telita súper finita o sea si tengo frío pero si no como que ay, me estoy congelando pero si está pegando así el frito poco a poco estamos a 9 grados en México uff aquí, mira aquí llega a 9 grados pero es como a las 12 a la medianoche a la 1 de la mañana estamos a 31 oh la perra mira cuando yo vivía en Maracay cuando yo vivía en Venezuela creo que estaba como en 30 o sea era como un calor normal estar en 30 28 29 o sea por ahí porque donde yo vivía antes era un clima tropical se podría decir y hacía hacía demasiado calor y cuando hacía mira hacía frío cuando llegaba a 25 por ahí es que uno sentía frío pero aquí siempre está en 14 o está en 11 de Menem cumplió año no pude desearle feliz cumpleaños pero ahí le mandé un mensajito deseándole feliz cumpleaños y bueno nada Menem espero que la hayas pasado súper chévere que pues hayas comido mucho pastel y pues que la hayas pasado súper chévere también estuvo de cumpleaños mi editor de YouTube el bueno no sé bueno muy poco los conocen él siempre se la pasa por acá es Kentaro Zuna pero se lo pones es como tiene el nombre todo pegado digo Kentaro Zuna entonces van a pensar que es Ozuna no no vamos a decirle Kentaro también cumplió año en estos días espero que le haya pasado súper chévere feliz cumpleaños atrasados a los cumpleañeros algo así pero mira lo importante es la ¿cómo se llama esto? es el detalle mejor tarde que nunca exacto yo siempre digo mira si tú llegas tarde o pasa algo y tú no estuviste enterado lo que importa es el detalle que tú le digas a la persona oye felicidades oye ¿cómo la pasaste? ¿todo bien? ¿todo chévere? eso es lo importante pasen buenas noches les mando muchos besos un abrazo fuerte y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!